Les venimos contando que se viene la fecha de clásicos y habrá clásico en Bogotá pero hasta el próximo martes Y para ir calentando el ambiente nos acompaña un hombre que jugó muchos clásicos bogotanos Siempre vestido de azul y muchos de ellos con la banda de capitán Está con nosotros y para acompañarnos en esta entrevista un reconocido comando azul como Norbey Quevedo Está con nosotros Bonner Mosquera, Bonner, bienvenido Tengo que confesar una cosa hermano, venga Que estuve viendo estos días un partido histórico que pasamos aquí en WinSport después del programa Campaña Y lo vi jugando en un partido con el Deportivo Cali Y yo, Bonner, estás igualito O sea, con esa cara, tenías cara de niño y yo dije, Bonner, nos ha unido en amistades siempre Y lo dije, mi amigo Bonner, que bien se ve, como estaba de niño, lo veo ahora, ¿está igual? Yo sé que lo veo, es más delgado Le falta ese día de capitán No, pues vamos, imagínate, más mérito todavía Se supone que cuando uno deja de jugar, uno tiende, ¿no? Tiende a engordarse Sí, 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 tiende a engordarse Pero no me pasó a mí cuando abandoné Oiga, ¿cuándo a quién? El fútbol Ah, ya, ¿a quién? ¿Hace cuánto? Hay que preguntarles a quién ¿Hace cuánto? Mire que nuestro jurista, el doctor Fernando Acero, se sonríe Porque vamos a tener una sección, sección verde Jurisprudencia verde se va a llamar ese equipo ¿Está haciendo el casting o ya? No, no, ya pasó Oiga, yo lo veía antes del ingreso Muy atento a lo que Javier decía Pero también al tema de las cámaras y demás aquí en el estudio, ¿no? Sí, claro, no, es que yo soy familiarizado con esto Mi papá como era camarógrafo A su papá era camarógrafo Sí, claro Claro, entonces, por eso, ¿dónde trabajaba? En Revisión En Revisión En Revisión, claro Pionero Yo lo conocí, claro Pionero Claro Sí Claro, me decía, mi hijo, vas a tener jugada Sí, nosotros hacíamos Y qué jugadora Qué jugador Qué jugador Además, un hombre ligado a la historia de Millonarios Oye, con Millonarios Solo vestiste la camiseta de Millonarios, ¿no? Sí, en Colombia solo Millonarios Después me fui a Uruguay a Defensor Sporting Sí Y gracias a Dios, pues, esporádicamente Pero ahí con la selección Colombia Y ahí tuvimos unos pelinos Sí, y hoy sales a la calle Y el hincha de Millonarios Te reconoce, ¿qué te dice? Me dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda de la escuelita? ¿La escuelita? ¿Tenés que salita? Ese es el estigma del jugador de fútbol Porque siempre pone escuelita O es técnico No, no, no Pero no pusiste escuelita, ¿no? Lo que pasa es que yo me fui por otro lado Yo terminé mis estudios Yo soy administrador de empresas Acabo de terminar dos maestrías Entonces, a mí me gusta más la parte administrativa Es el doctor Bonner Sí ¿Le podemos decir? Dos maestrías, por favor Era jugador Bonner tenía como una línea distinta A los jugadores de la época Tenía otro perfil Y yo me imagino que eso No solamente el hecho de ser capitán Pero también en tu equipo Te debía mostrar como el otro lado Al que podía aspirar el futbolista Sí, claro Lo que pasa es que Cuando uno es capitán de un equipo tan grande Tiene que hacer de todo Se vuelve uno abogado Se vuelve contador Se vuelve mediador Se vuelve de todo Además, esto con tiempos difíciles Sí, en unas épocas difíciles Otras no tanto ¿Era el jefe de John Mario Ramírez, por ejemplo? No John Mario no tenía jefe Ah, él actuaba solito Sí, sí John Mario es un gran tipo Gran tipo y gran amigo mío Bueno, se viene el clásico El clásico Primero, ¿cómo vives el presente de Millonarios? El Millonarios de hoy El Millonarios de Gamero Que le ha costado Que ya clasificó en Sudamericana Pero que en Liga Aún no convence del todo Sí Creo que hicieron una muy buena contratación Los directivos Gamero en este momento Es el técnico más Creo que el que Mayor reconocimiento tiene Y mayores logros ha obtenido Lo traen y le hacen un equipo Acorde a lo que Supuestamente, presupuestalmente está O sea, falta que Gamero Le infrinja un poco más De su ADN Para que ese equipo funcione Acorde al presupuesto Pero no acorde a Millonarios ¿O no? Es totalmente de acuerdo O sea, yo creo que Millonarios Es un equipo que tiene que estar A la altura de América De Junior De Nacional Del mismo Santa Fe Del Deportivo Cali O sea, equipo grande Tienen que tener unas nóminas Que sean ligadas a su institución A su historia Y a su hinchada ¿Nómina grande? Sí Pero le están apuntando Un poco a las divisiones inferiores A los juveniles ¿Cómo vio usted esa política Que está implementando El club en este momento? Pero yo no veo ningún juvenil En ese momento Millonarios O sea, pueda que Gamero En la Copa Colombia Vaya metiendo jugadores Pero no veo que uno Este Titular en el equipo O sea, Bertel ya viene De hace mucho tiempo En Millonarios Y empieza a jugar Por una situación Distinta que tuvo El lateral izquierdo Vanguero Pero Estaba un muchacho El lateral derecho Román Y trajeron Pero Román Ya tiene 50 partidos En primera Lo que pasa es que Los procesos En los equipos grandes Son más difíciles Para las divisiones Menores Eso es claro Uno debe tener Claridad en ese sentido Entonces El técnico De turno Va a utilizar Los jugadores Con los que Se siente mejor Y los jugadores Con los que se siente mejor En un equipo grande Son jugadores ya hechos Es que Millonarios Vivió Las dos caras Del ejemplo Mosquera Mostrando mucho Se fue muy rápido Y Huérfano Que llegó con gran nombre No mostró tanto Y desapareció Y desapareció Hay que tener una medida Muy especial El único equipo En Colombia Que hace eso Es el Deportivo Cali Ellos sí la tienen clara Utilizan sus divisiones menores Les dan Convicción Exacto La convicción Pero ellos desde hace mucho tiempo Vienen así Pero sabes Pero sabes que creo Porque es que hay equipos Por ejemplo Millonarios Veo que tiene divisiones menores Debe tenerlas Pero Pero no No tienen la inversión suficiente Como lo hace El Deportivo Cali Se gasta Y si estoy equivocado Algún directivo del Cali Me puede rectificar Mil ochocientos millones De pesos Al año Solo en divisiones menores Cierto En preparaciones Los muchachos que van Y tú vas a un entreno De divisiones menores Del Deportivo Cali Y hay una cantidad De pelados Que están esperando Están sentados Esperando que les digan Venga para que jueguen Es decir Tienen Hicieron la fama Y se están ganando la lana Es así Es así Porque el Cali El Cali es cierto Tiene muchos problemas económicos Pero Pero sale De ahí el jugador Y por eso la gente dice ¿Por qué lo venden tan rápido? Porque crea mucho más Tiene mucho más atrás Y necesita ese dinero No, total Y aparte El Deportivo Cali Tiene satélites En todo el Valle del Cauca Claro En la costa atlántica No, América ahora También está tomando También está Porque la tenía muy Muy abandonada Las divisiones menores Pero yo creo que Eso es un tema de estructura A mí me parece que Que si el técnico llega A una institución Como Millonarios Y sabe que tiene Unas divisiones menores Que tiene que traer Paulatinamente Obviamente En compañía De muchos veteranos Los muchachos Solo no se pueden meter No aguantan un proceso Con un equipo grande Como Millonarios Eso lo aguanta Envigado Lo digo con respeto Lo aguanta Envigado Lo aguanta Río Negro Lo aguanta hasta el Tolima Pero si tú te sientas Y le explicas a la gente Al aficionado Al aficionado de Millonarios A los hinchas Por supuesto Vamos a hacer Un verdadero proceso Aguántennos un poquito Que después vienen Los resultados A lo mejor el hincha Dice bueno Pero los hinchas De los equipos grandes Eso lastimosamente No lo van a hacer El hincha si dice bueno Y si usted ve un equipo Pero el hincha No dice bueno Un poco en ese sentido Como está viendo usted A Millonarios Porque eso nos han planteado Los hinchas Que se va a trabajar Con los muchachos De divisiones inferiores Que se va a hacer Un equipo entre jóvenes Y veteranos Expertos Digámoslo así Pero usted bien lo ha dicho La proyección Es difícil Como está viendo usted El tema No Es muy complicado La verdad Millonarios es muy complicado Sobre todo porque Son muy exigentes La hinchada es muy exigente Entonces la hinchada Tiene Millonarios Tres o cuatro Situaciones difíciles Y no lo van a permitir Vean la situación Que hubo Con Jaguárez Pierde Millonarios 4-0 Y ya la gente Ya se alarma Y había acabado Imagínese Si en un partido De esos Gamero decide Llegar a los jóvenes Pierden 4-0 Entonces ya dicen Que no lo ponen Nunca más No lo ponen nunca más La última gran generación De divisiones menores Fue la nuestra Donde estaba Osmán López Donde estaba John Mario Ramírez Donde estaba Raúl Ramírez Donde estaba Onder Mosquera Donde estaba Yesi Mosquera Oscar Cortés Que nos acompañaron Con varios veteranos Pero aparte Teníamos un técnico Que nos conocía Desde las divisiones menores Que eran Anno Príncipe ¿Esa generación es de qué año? Nosotros empezamos en 92 Por favor Claro Este equipo ¿De qué año es? Porque este equipo 94 El único que tiene cara de joven Es usted que está allá en la esquina Muelas León Siempre fue viejo Siempre tuvo cara de grande El Muelas León Pero está Pony Maturana Domínguez El portero Eddie Villarraga Flaminio Flaminio Bueno El Muelas León Bueno Arnoldo Iguarán Arnoldo Iguarán ¿Este es Cortés? Oscar Cortés Ese es Cortés Germán Gutiérrez Carlos Álvarez Es el que está allá arriba No, Carlos Álvarez Domínguez Y para verlo todo Jessy Jessy Esa es Jessy Mosquera Jessy Mosquera Pero tremendo equipo ¿Qué jugador era Maturana? Un pasado Y él sabe jugar Y el tiro libre de este muchacho Ah, le pegaba durísimo A mí siempre A mí siempre me gustó ¿Sabe qué? El Muelas León Y me parece que le faltó Un poquito más en selección Corría más que un quemado Claro Pero era un delantero ¿Por eso? A mí me da A mí Yo tengo problemas con esa frase Pero cuando ahí me dicen Un volante moderno Yo digo Ah, no, pero Betún Lozano lo era Bonner lo era Un delantero moderno Que dicen hoy Un delantero moderno Era el Muelas León Lástima, lástima Yo creo que la ida Y vayan más atrás Bonner Ah, no Vayan más atrás Volantes modernos Por favor ¿Qué me dice usted De Juan Caicedo? Sí, claro Juan Caicedo podía jugar En esa época En esta En la de más adelante Por favor Jugadorazos En su concepto ¿Quién es el Bonner De hoy? En el fútbol colombiano Lo que pasa es que Es muy difícil Son muy difíciles Las comparaciones Yo era un volante Jugaba de volante de marque Pero yo hacía goles Mixto Yo hacía goles Entonces Y tenía una muy buena Capacidad física Pero tenía al lado También una persona Que me hacía El dos La segunda Sí, claro Sí, entonces Él sabía que yo me iba Pero él me ubicaba Él se paraba en mi puesto Entonces cuando yo llegaba Yo me ubicaba en el puesto Era muy fácil Es el dos que le falta A Duque Hoy en Millonarios Para poder ordenar Esa zona de la cancha Lo que pasa campo Es que uno Para jugar Fútbol profesional Uno debe entender el juego O sea, es más fácil Entender el juego Pero no solo entenderlo uno Sino entenderlo los que están al lado Entonces por eso Toco el tema de Jesse Jesse entendía Que si yo me iba Él tenía que pararse En un puesto En donde era fácil Para mí llegar Claro Y que no nos atacaran Directamente a nuestro arco Entonces Si uno se cohesiona Con los demás Es más fácil jugar Entonces en este momento Duque es un gran jugador Creo que se pasa De vez en cuando De revoluciones Juega con el aplauso Exacto Entonces Se deja llevar mucho Por él Puede ser que le falta Entender un poco más El juego Se siente parecido A Wilmar Barrios El de la selección colombiana Un poco Yo tengo una anécdota A mí un día Me dijeron Que cuál era el mejor volante En alguna entrevista Y dije que el mejor volante Era el que tenía Santa Fe El que está ahora en España Daniel Torres Daniel Torres Pero yo dije Pero cuando lo enseñen a jugar En esa posición Va a ser el mejor Porque él era puntero derecho Puntero izquierdo Corre, corre, corre Cuando llegó un técnico Creo que fue Costas El que lo ubicó O no sé si fue No, fue Costas El que lo ubicó Ya lo venden al Medellín Y el Medellín Va para Iba a la selección Pero lo ubicaron Porque es que antes Era loco Pero un tipo Con esa fortaleza Con esa inteligencia Tenía que ser Un jugador ¿Qué haces en esa foto Con Willington Ortiz? Esa fue una despedida ¿Y jugó Willi? En el equipo Claro, el maestro El maestro no puede faltar En un homenaje No puede faltar ¿Cómo debe jugar hoy Millonarios el clásico? El clásico del martes Que además es local Frente Independiente Santa Fe Uy, Liliana Lo que pasa es que uno Cuando está afuera Es muy difícil Uno Determinar Cuál es el mejor esquema Para poder jugar Yo creo que Gamero Ha ido encontrando El equipo Ha ido encontrando Los jugadores Que él necesita Y se le ha jugado Casi siempre Por tres delanteros O sea, con Zapata Con el costarricense Y con Con el Tico Con el Tico Y con Iron Yo creo que Él ya la tiene clara Es simplemente Que Iron Levante un poco más Su nivel Y seguramente Millonarios va a ser Un equipo complicado En Bogotá Que va a meter miedo Ya después Del sistema defensivo Pues Debe llegar Un jugador Que Que entienda Que es Millonarios Entienda Que es La capital Y sobre todo La historia De este equipo Con esa pinta Que tenés Y todo Delgado Y todo Calentá Que vas a entrar A mí me llama La atención Es que Jugaba como técnico Habla como técnico Tiene pinta de técnico Y no fue técnico Y no fue técnico No, yo fui técnico Pero del equipo profesional Uno siempre Yo asumí Después de que Mario Fuimos Estamos en la suramericana Ajá Y a Mario Lo sacan Entonces ahí ya Agarré el equipo Cinco partidos ¿Qué tal? Empate dos Muy distinto Al ser jugador o no Claro Lo que pasa es que Uno ya depende Del jugador Cuando yo era jugador Yo dependía De lo que yo hacía Cuando uno es técnico Depende del jugador Entonces es un poco Más complicado Bonner, muchas gracias Queríamos hablar contigo De esto De tu presente Y del clásico Que se viene el próximo martes Aquí en Nuestra Señal Un gusto ver Muchísimas gracias Qué bacano